Hola mi gente, yo soy Arcángel La Maravilla, estamos aquí directamente desde Barcelona, España grabando un par de cosas, porque no vamos a decir ni siquiera lo que estamos grabando es para que simplemente estén pendientes junto a Fernando Lugo, director de video estamos aquí con mi management, Fraganeli, estamos vacilando, Fernando Lugo en la casa grabate a Ony que anda por ahí, Ony la Creación Divina, véralo ahí Creación Divina Barcelona, Spain, no 2001 ni 2002, 2011 para el 12, seguimos fuertes sin ir al gimnasio como dice el Panamá, o sea que échese para atrás